Nosotros, en nuestra condición de diputados del año 2012, sometimos una resolución precisamente llamando a la reparación de este importante liceo musical que se fundó en el 49 y que de verdad que ha formado a los grandes músicos de San Cristóbal. Ustedes saben que las artes y la música es lo que más aleja a los jóvenes de los vicios y de la corrupción. Y nosotros estamos reclamando exactamente que esa resolución que nosotros sometimos a aquella ley que dio al traste con que vino el presidente Danilo Medina e inició la reparación de esta importante obra se culmine. Y por eso estamos aquí junto con todos estos compañeros de manera ordenada, pacífica, llamando la atención para que por favor terminen esta importante obra que va en beneficio de todos los jóvenes de San Cristóbal y del país. Venga, Samuel.